Hello Carlos por aquí de Modulo29 traiéndote otro tutorial más y hoy vamos con la continuación de lo que es la serie Utilizar Ubuntu sin el terminal. El terminal es una aplicación que escribimos comandos para poder interactuar con nuestro sistema operativo Pues en este taller lo que queremos es aprender a utilizar Ubuntu sin tener que depender del terminal, tratar de usar la interfase gráfica lo más que se pueda Así que hoy nos vamos a enfocar en lo que es la aplicación de settings o de configuración de Ubuntu para que sepas dónde conectar tal Wi-Fi, dónde conectar tus dispositivos Bluetooth Tu impresora, las configuraciones de lenguaje, de colores, preferencias, cuentas de usuario, todo eso es lo que vamos a estar viendo hoy Así que corre el intro y vamos para el desktop Y ya nos encontramos en el desktop Vamos a ir aquí a este botoncito, puedes darle a tu botón de super o el de Windows Y vamos a escribir lo que es settings Y aquí nos va a salir entonces nuestra aplicación de settings que es la que vamos a utilizar para configurar nuestro dispositivo Lo primero que nos va a salir son las señales Wi-Fi A la parte de arriba podemos ver que está encendido mi adaptador de Wi-Fi Puedes ponerlo en Airplane Mode en caso de que quieras ahorrar batería, tienes poca batería y estás trabajando en un documento Puedes apagar el Wi-Fi, a la parte de abajo podemos ver lo que son todas las señales y a la que estás conectada Podemos darle también al botón de configuración y nos muestra lo que es la configuración de esa señal y la velocidad Ok, allá después vamos a hablar de configuraciones un poquito más avanzadas pero eso es otro video Si te quieres conectar a una señal Wi-Fi simplemente marca la señal que quieras Y le das doble clic y con eso entonces te va a traer lo que es la pantalla para que comiences a escribir la contraseña Una vez escribes la contraseña simplemente le das connect y ya con eso te debes conectar al internet Ahora bien, vamos a movernos entonces a lo que es el próximo y el próximo sería network, ¿verdad? Y te dirás Wi-Fi network Si, es que cuando hablamos de network estamos hablando de conexión por cable Lo podemos ver a la parte de arriba que estamos conectados por Ethernet Y aquí es donde se activa o se desactiva esa configuración Igual podemos marcarlo para ver la configuración Esto lo vamos a tocar en otro tema, ¿verdad? Un poquito más avanzado Sabes que puedes desactivarla o añadir conexiones nuevas Tienes también para añadir un perfil de VPN o un network proxy en caso de que tengas, ¿verdad? Esa configuración Lo próximo que vamos a buscar es los dispositivos Bluetooth Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que tenemos nuestros dispositivos Bluetooth que están saliendo Que no están conectados o ya hemos conectado a la parte de arriba Puedes apagar el Bluetooth en caso de que no quieras usarlo Y si transfieres algún archivo de tu teléfono a la computadora Pues entonces te dice que los puedes conseguir en el área de descargas Si te quieres conectar simplemente, ¿verdad? Usa tu dispositivo Ponlo en el modo pareo Te debe salir, simplemente lo marcas y te conectas, ¿ok? Ya con eso debe funcionar Vamos a pasar entonces al próximo que es Background Y aquí obviamente vamos a cambiar ese fondo de pantalla de nuestro dispositivo Ya tienes una, ¿verdad? Por defecto Pero puedes ir a la parte de arriba, darle Add a Picture en este pedazo Y aquí entonces puedes traer la foto que tú quieras Importante, si la dejas en las descargas y la pones desde las descargas Si después sacas esa foto, te va a poner otra foto de perfil, ¿ok? Porque ya se va a quedar con esa dirección Eso que donde la guardes, asegúrate que siempre esté ahí Seguimos entonces en lo que es la apariencia Y la apariencia es uno de verdad, de los que más me gusta Porque es donde le damos color y podemos personalizar bien lo que es nuestro Ubuntu Y aquí vemos que podemos cambiarlo, ¿verdad? En el tema Light o el Dark El más que te guste, ¿verdad? Lo podemos poner en blanco, lo podemos poner en negro A mí me gusta el negro, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Que yo siempre normalmente estoy de negro Los binis son negros o grises Los colores, le podemos poner los colores de acento En este caso estoy usando ese anaranjado Pero también uso el violeta por razones obvias Módulo 29, violeta Pero en mi caso, ¿verdad? Ubuntu me gusta usarlo con ese anaranjado A la parte de abajo podemos ver que podemos configurar Lo que son los Desktop Icons Que salen aquí en esta parte Lo que es el Home, ¿verdad? Si yo le doy Show Personal Folder Nos debe salir ya mismito una carpeta por ahí Que podemos editar, ¿bien? También podemos poner la posición de los Icons nuevos Si en la parte de arriba, izquierda Lo que es el Dock El Dock, voy a hacer un video después Que vamos a ir por todas las opciones Que es esta parte de aquí Y con esto podemos customizar Si queremos que se esconda solo Qué tipo de panel queremos El tamaño de los Icons Si queremos que salga en todas las pantallas Todo ese tipo de cosas Lo vamos a ver aquí Y después voy a hacer un video más enfático En lo que es esa área Lo que son las notificaciones Pues tenemos notificaciones Que nos van a salir aquí a la parte de arriba Y ahora mismo estoy en Do Not Disturb, ¿verdad? Para que no me llegue ningún correo electrónico Ninguna noticia Pero sepa que entonces lo puedes quitar También si quieres las notificaciones En tu pantalla de bloqueo La puedes poner Si quieres ir por aplicación Que hay aplicaciones Que yo no quiero recibir notificaciones También lo puedes editar en esta parte Lo que es la búsqueda Yo no hago mucho aquí Normalmente no busco documentos Sé dónde los guardo Pero puedes enfatizar O puedes poner en qué orden Quieres hacer tu búsqueda Te lo está diciendo la parte de abajo En qué orden tú quieres que salgan los resultados De lo que estás buscando Enseguida busca ahora mismo en Files Calculator No sé por qué voy a buscar algo en Calculator Calendario Los caracteres Password aquí Y terminar En caso de que no quieras buscar en alguno de ellos Simplemente lo puedes deshabilitar O puedes reordenar Cogiéndolo, ¿verdad? Estos seis puntitos Los reordenas Como tú quieras ¿Ok? Pero más o menos Esto sería mi orden ¿Ok? Esto lo puedes personalizar A tu gusto Tenemos el multitasking Que igual nos vamos a enfocar Después en otro video Y vamos a darle bien duro A lo que es el multitasking Aquí sepa que puedes entonces Añadir Lo que son los workspaces Que te puedes crear Diferentes workspaces Para trabajar con aplicaciones A la misma vez ¿Verdad? Puedes tener un workspaces Con tu navegador Te mueves al workspaces Del lado Y puedes trabajar Entonces con otra aplicación ¿Ok? Al momento Esta es la configuración Que yo tengo Como te comenté Después vamos entonces A hacer un video Más a profundidad En lo que es aplicaciones Podemos entrar aquí Y tenemos diferentes permisos ¿Verdad? Podemos ver la aplicación En el software center Que es un store Básicamente Que tiene Ubuntu Donde podemos bajar Las aplicaciones Sin tener que usar El terminal Sepa ¿Verdad? Que todas las aplicaciones Tienen diferentes configuraciones Por ejemplo Esta de archivos Te dice Cuáles son los default handlers O sea Que ella hace por defecto Por ejemplo Lo que es mi navegador de internet Que en este caso Google Chrome Tiene estos default handlers ¿Ok? Que tipo de archivos O que tipo de enlaces Mi aplicación va a abrir Y lo podemos ver aquí También podemos quitarle Lo que son las notificaciones Así que aquí tú puedes ver Cuáles son esas aplicaciones Que tienen algunos permisos Como en este caso ¿Verdad? Tenemos Permissions Permissions And Access Y podemos ver Todas esas opciones Aquí ¿Ok? Eso que ves Que esta tiene Un montón de opciones Que podemos entonces Trabajar con ella ¿Verdad? Bien, seguimos por ahí Por las aplicaciones Que tengo conectadas Y puedes ver entonces Los diferentes tipos De default handlers O permisos O notificaciones Que tienen disponibles Bien, vamos a la parte de arriba Le damos back Y estamos en lo que es privacidad Y esto se tocó En el primer video ¿Verdad? Tenemos lo que es conectividad Y entonces ella va a verificar ¿Verdad? Que siempre estemos online Eso no hay problema Lo que son los location services Para que el navegador Pueda, ¿Verdad? Tener tu location Lo que es el thunderbolt Si tu dispositivo Tiene un USB con thunderbolt Pues vas a tener ese acceso Fallen trash history Esto es todo lo que estás botando En el trash ¿Verdad? El equivalente a lo que sería El recycle bin Pues es esta parte aquí Lo tenemos en el trash Ahí vemos que tenemos Varios videos Estos son todos los bloopers Que he cometido Le puedo dar empty Pero si no me quiero preocupar Por eso Simplemente puedo configurar Entonces Que se borren solo Y ahora mismo Lo tengo a 14 días El screen Esto es simplemente Para lo que es la privacidad Cuando quiero que mi pantalla Se vaya en negro Si quiero ¿Verdad? Que esa función Este corriendo Eso lo puedo activar Cuando se va a ir Si quiero que se suspenda Si quiero mostrar notificaciones Y por último Lo que son los diagnósticos En caso de que tengas un Problema con el sistema operativo Te va a preguntar Si tu quieres enviarlo Si no quieres enviarlo O si quieres que sea automático En mi caso Yo lo dejo automático Y así que si hay un error Se envíe solo directo A Canonical Vamos para atrás de nuevo Vamos entonces A lo que son las cuentas Y aquí podemos ver Lo que son las cuentas Esto es para que tenga integración Por ejemplo Con lo que es el calendario Aquí te podrían salir Eventos que tengas Si quieres conectar Tu cuenta de Ubuntu Single Sign-On Esto es para lo que es El Live Patch Pero puedes conectar Tu cuenta de Google De Nextcloud De Microsoft Y vas a tener acceso A tus correos electrónicos Todo ese tipo de cosas Con integración directa Al sistema operativo Lo que es en sharing En caso de que quieras Compartir algún folder O algo por el estilo Lo podemos activar Pero esto va un poquito Más allá Después igual Vamos a hacer otro video De eso En el área de Sounds Es uno de los más importantes Aquí es donde vamos A controlar Por donde escuchamos el audio Y por donde nos van A escuchar a nosotros Ok Estamos viendo aquí Los levels De las aplicaciones Aquí el output Estamos viendo Que en nuestro output Ahora mismo Es para mis headsets Que los tengo puestos Y mi input device Es para mi micrófono Ok So que aquí Yo puedo hacer el cambio Y buscar todos los micrófonos Que yo tenga Conectados a mi dispositivo También puedo subirle el volumen Puedo hacer un test Si se escucha por el izquierdo Si se escucha por el derecho Todo ese tipo de cosas Tenemos a la parte de abajo Lo que son unas alertas chiquitas Que podemos cambiar el tonido Pero nada más Vamos a pasar ahora A lo que es power Sé que estamos yendo rápido Porque es un video bien extenso Pero quiero condensarlo Poco a poco Vas a ir cogiendo el truco Y vas a ir aprendiendo En el área de power Tenemos entonces Lo que es la batería Que la podemos ver A la parte de arriba La batería De algún dispositivo bluetooth Que en este caso Es mi mouse Logitech M Master Tenemos lo que es El power mode En caso de que queramos Ver el mejor performance De nuestro dispositivo Un performance balanceado O power server Tienes entonces Esas opciones Hay veces que sale El high performance Hay veces que no sale Ok En mi caso no sale Simplemente me sale Balance y power server Hay unos métodos Para mostrarlo Pero en este caso No lo vamos a mostrar A la parte de abajo Vemos lo que son Los power saving options Para igual Esto lo vimos ahorita Para apagar la pantalla Si se va en negro Cuando no la estemos usando En mucho tiempo Todo eso lo vamos a encontrar Aquí En el área de displays Que vamos ahora Es donde vamos a manejar Si tenemos varios pantallas Ok Estamos viendo ahora Que tengo joint displays Los puedo poner en mirror Que sean iguales O los puedo poner En single display Y aquí vemos Mi display principal Y mi display secundario A la parte de abajo Yo configuro Cual es el display Que yo quiero que sea Mi display primario Podemos ver aquí Las propiedades Y aquí estamos En las propiedades De lo que sería La pantalla de mi laptop Y aquí entonces Estamos viendo Las propiedades De lo que sería Mi pantalla extendida Ok Vemos a la parte de abajo La orientación Si lo queremos Landscape O portrait La resolución De la pantalla El refresh rate Si lo queremos ajustar Para una televisión En caso de que nos estemos Conectando a un televisor Sabes que los televisores Son 1080p Pero siempre te cortan La imagen Pues esto te va a ayudar Si tenemos algún tipo Si tenemos algún tipo de scale En este caso Yo le puse un scale De 150 Para que se vea Mucho mejor la imagen ¿Verdad? Se vea un poco más grande Ya que es un minitor 2K La imagen se ve bastante pequeña Y entonces Y entonces el fractional scaling Lo podemos ajustar Que para que te salgan Otras medidas Ok Si no está el fractional scaling Te va a salir 100, 200 y 300 En este caso Yo activé Lo que es el fractional scaling Para que entonces Me salga el 150 Y se vea así ¿Verdad? Se ve mucho más nítida La imagen Para poder grabarla Tenemos las opciones Del mouse y touchpad Ok Usamos lo que es El touchpad De nuestra laptop Pero tenemos también Configuraciones Para el mouse Y aquí podemos ver Si eres izquierdo o derecho Donde vas a Ser tu main click La velocidad del mouse Si es el natural scaling Si es el touchpad Todas las opciones El to finger Todo eso Lo puedes configurar aquí El keyboard Es donde vamos entonces A seleccionar Lo que es el layout En mi caso Yo uso el English international Para poder poner los acentos Y abajo ¿Verdad? Tenemos otras alternativas Igual No vamos a entrar mucho en ella Y después vamos a hacer Un video de eso también En el área de printers Uno de los mejores Para conectar tu impresora Después también vamos a tener Un video enfocado en esto Pero el área de printers Simplemente te van a salir Esas impresoras Que ya están en tu network Como en mi caso Me sale ya mi impresora Si quisiera buscar una Simplemente le doy Add printer Y ella va a comenzar A buscar esas impresoras Que están en tu network Si consigue alguno Como en este caso Ya consiguió mi impresora La puedo marcar Le puedo dar add Y ya entonces nos añade Si la tienes que buscar Por una dirección IP O por el hostname Algo por el estilo A la parte de abajo Lo puedes hacer Vamos ahora Al removable media Esto significa Lo USB Conectar un USB Que va a pasar Si conectamos un CD De audio Que va a pasar Si conectamos un DVD Music player Fotos O software Ok So que aquí Podemos controlar Que hace cada tipo De dispositivo Cuando lo conectemos A nuestra computadora Seguimos entonces En el panel de izquierda El color Y aquí es donde Vamos a calibrar Los colores De nuestro monitor Y podemos Añadirle perfiles De colores A nuestro dispositivo En región y lenguaje Pues eso mismo El lenguaje De nuestro Sistema operativo En mi caso Yo lo tengo en inglés Y tenemos también Lo que es el formato El formato Lo podemos marcar Y vemos entonces Diferentes tipos de formato Y como se va a ver La hora La fecha Todo ese tipo de cosas Ok So que eso Lo puedes configurar Ahí Una de las partes Más importantes Del sistema operativo Y Ubuntu Ha estado bien Encima de esto Es lo que es El menú de accesibilidad Y podemos ver Todas estas opciones Que igual Después nos vamos A sentar A hacer un video Mucho más enfocado En todas las herramientas De accesibilidad Que trae el sistema operativo De Ubuntu Ok Seguimos en lo próximo Que son los usuarios Y aquí es donde Vamos a manejar Los usuarios De nuestro dispositivo Ok Ya estamos viendo Mi usuario de Carlos Yo puedo darle Un blog Para entonces Hacer alguna configuración O algo por el estilo O puedo simplemente Darle un blog Para añadir otro usuario Así que voy a poner Mi contraseña por aquí Creo que no es eso Creo que le falta un número Ahí estamos Y ahora entonces A la parte de arriba Le puedo dar Add user Y aquí entonces Puedo crear Lo que son los usuarios También Viene otro video Enfocado en solamente Crear los usuarios Y manejar los usuarios Darle permiso Todo ese tipo de cosas Seguimos entonces A la parte de abajo En las aplicaciones De default O de defecto En este caso Puedes seleccionar ¿Verdad? Lo web ¿Cuál va a ser Tu aplicación de defecto Cuando estés trabajando Con el web? Tu aplicación de email En este caso Estoy usando Outlook Es un truco ¿Verdad? Es un workaround La aplicación de Outlook Que uso La aplicación web Porque obviamente Outlook no tiene Un cliente nativo ¿Verdad? Si sabemos que tenemos Muchas aplicaciones Como Blue Mail Thunderbird Un montón de otras aplicaciones Pero a mi me gusta Usar la aplicación De Outlook Como tal Porque tiene Lo que es la integración Con Teams Después en este video Puedes ver entonces Como es que yo utilizo La integración De Outlook Con mi sistema operativo De Ubuntu El calendario La música El reproductor de video Con que aplicación Quieres abrir las fotos Todo eso Lo podemos entonces Encontrar en esta área Si seguimos hacia abajo Vamos a lo que es El Date and Time Y aquí controlamos El tiempo y el día La fecha De nuestro dispositivo ¿Verdad? Yo lo tengo entonces En Mi Time Zone De AST Puerto Rico Que es donde me encuentro Bien Sepa también Que a la parte de abajo El Time Formal Lo puedes cambiar De AM a PM O 24 horas El Automatic Date A veces funciona A veces no Si no te funciona Simplemente deshabilitalo Y entonces puedes controlar La fecha Y la hora Y por último Tenemos lo que es El About Donde podemos ver Toda la información De nuestro dispositivo Podemos ver el nombre El dispositivo Que es Cuanta memoria tiene El procesador La tarjeta de gráfica La capacidad del disco Y el sistema operativo ¿Verdad? Si es 64 bits 32 bits La versión de Gnome El sistema de ventanas O de Windows Que estamos usando En este caso Se llama Waitland ¿Verdad? Y si tenemos Alguna actualización Que también hablamos En ese primer video Ahora si Corillo Yo creo que con esto Hemos llegado Al final Corillo Sé que fue un video Bien largo ¿Verdad? Pero espero Haberte ayudado Entiendas un poco más De lo que es la aplicación De Settings Como te comenté Vamos poco a poco A hacer unos videos Más a profundidad De cada tema ¿Verdad? Del Wi-Fi Del Bluetooth De las impresoras Todo eso Pero simplemente Querías que conocieras Lo que es la aplicación De Settings Y donde está Cada configuración Que puedas hacerle A tu dispositivo Si te gustó el video Dale like Si quieres ver más videos Como este Te recomiendo Que te suscribas Y nos vemos En el próximo Silla